Nos encontramos en el Palacio de Tribunales, en el día de la fecha se tenía previsto el juicio contra Elina Rivero. Esta mujer está acusada de asesinar a su concubino el 7 de diciembre del año 2013 en Ciudad Perico, en la vía pública. La causa del deceso del hombre fue una herida con arma de fuego. La mujer llegó a juicio con la imputación de homicidio calificado agravado por el vínculo y con alevosía. Lo que sí se ha suspendido esta audiencia para la jornada de hoy, el fiscal, en este caso de sala, el doctor Gustavo Almirón, sufrió una descompensación, por esa razón se suspendió la audiencia prevista para la jornada de hoy. En su reemplazo, la doctora Liliana Montiel es quien va a estar como fiscal de tribunales en este juicio. Esto se va a reanudar el 24 de noviembre de este año, aquí en la sala 2 del Palacio de Tribunales.